Muy buenas a todos, locos, de la nada, y si, después de 5 años, o 6, no me acuerdo, volvemos, con Doki Doki, Little Truth Club, esta vez, sin tener que traducir, por fin, voy a bajar el volumen de la música, creo, esta vez en español, y vamos a escribir nuestro nombre, y diréis, esta vez, creo que en su momento, ligue en mis vídeos con Natsuki, y dije, bueno, estaría bien, que con, con el nuevo, esto, ya probé a jugar otra vez el juego, y con Sayori, y luego Yuri, esa vez, solo voy a probarlo con solo Yuri, ¿por qué? Porque se supone que sacas finales distintos, en teoría, así que, esta vez en español, por fin, después de 6 años, no tengo que molestarme, en tener que pensar, en cómo traducirlo, ¿y esto qué implica? Pues eso, a que vamos, a por todos. Veo a una chica pesada, que corre, hacia mí, desde lejos, agitando los brazos en el aire, como si no se diera cuenta de lo mucho que llama la atención. Es Sayori, mi vecina y buena amiga de la infancia, aviso, antes, ¿eh? Una sola cosa, este juego, contiene, cosas, bastante gráficas, ¿vale? Si es necesario, o si veo que hay cosas que son, graves, lo pondré para más de 18 años. No por, no porque, YouTube no deje, que también, sino, yo que sé, porque puede incitar, a lo mejor, al suicidio, a alguien, y es algo que, no me gustaría, que sucediera, así que, bueno, verlo, bajo, vuestra propia jurisdicción, ¿vale? La clase de mi amiga, la amiga, que no te imaginas haciendo en el presente, pero la relación, ¡wey! Pero la relación, funciona, porque os conocéis desde hace mucho tiempo, esa es la cosa. En días como este, íbamos juntos a clase, pero en secundaria, se le empezaron a pegar las sabanas cada vez más a menudo, y me empecé, y me cansé de esperarla. Aunque si va, si va a perseguirme de esta manera, casi me conviene más salir corriendo. Sin embargo, suspiro, y me paro delante del cruce, para que Sayori pueda alcanzarme. ¡Ay! Me he vuelto a quedar dormida. Pero esta vez, te he alcanzado. Eso es porque yo he querido. Puede, pero solo porque he decidido pararme a esperarte. No dices como si hubieras pensado largarte y dejarme tirada. ¡Qué malo eres, Manuel! Bueno, si la gente se te queda mirando por actuar de forma tan rara, no quiero que piensen que somos pareja ni nada, ¿eh? ¡Oh, qué malo! Está bien, ¿no? Sí. Vale, vale. Pero al final me has esperado. Creo que eres incapaz de ser malo aunque quisieras. Aunque quieras. Lo que tú digas, Sayori. ¡Jijijiji! Cruzamos la calle y llegamos al instituto. Al ir acercándonos, las calles están cada vez más plagadas de estudiantes que hacen su trayecto diario. Por cierto, Manuel, ¿has decidido ya al club al que te vas a unir? ¿Al club? ¿Un club? Ya te he dicho, no me interesa unirme a ningún club. Tampoco he intentado enterarme de los que hay. ¿Eh? Eso no es verdad. Me dijiste que este curso te unirías a un club. ¿En serio? Es posible que se lo dijera. Ya sea para calmar las cosas. Puede que durante una de las muchas conversaciones en las que le sigo la corriente sin saber lo que me está contando. Sayori se preocupa demasiado por mí. Yo me conformo con pasar desapercibido y jugar a videojuegos sobre seres en mi tiempo libre. Te estaba diciendo que me preocupa que no aprendas a socializar ni adquieras ninguna habilidad antes de ir a la universidad. Tu felicidad es muy importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero me da mucha pena pensar que puedas convertirte en un nini dentro de unos años por no conocer el mundo real. Confías en mí, ¿no? No hagas que tenga que preocuparme por ti. Vale, vale. Pensaré un vistazo a algunos clubs, o sea, si te quedas más tranquila. Pero no prometo nada. ¿Me prometes por lo menos que le pondrás un poco de ganas? Sí, supongo que eso te lo puedo prometer. ¡Jiji! ¿Por qué dejo que me direcciones a una chica tan inconsciente? Más que nada, me sorprende verme cediendo a lo que pide. Supongo que, como se preocupa tanto por mí, quiero tranquilizarla al menos un poco. Aunque lo seje de dentro, todo dentro de su cabeza. Las clases siguen siendo igual de anódidas. Anódidas. Y, cuando quiero darme cuenta, ya se han acabado. Recojo mis cosas y abstraído, me quedo mirando a la pereza en busca de motivación. ¡Ay, los clubes! Sayori quiere que eche un vistazo a algunos clubs. No me queda otra que probar con el club de anime. Hola, Sayori. Sayori habrá entrado en el aura mientras estaba ensimismado. Miro a mi alrededor y veo que soy el único que queda en la clase. Se me ocurrió buscarte al salir de clase, pero te vi ahí sentado y en babia. Así que decidí entrar. Sinceramente, a veces eres peor que yo. Estoy impresionada. No hace falta que me esperes. Llegarás tarde a tu propio club. Pensé que vendría bien un poco de ánimo, así que no sé qué pasa. Bueno, ¿que podrías pasarte por mi club, Sayori? ¡Sí! Ni en broma pienso ir a tu club. ¡Qué cruel! Sayori es la vicepresidenta del club de literatura. Nunca me había fijado en qué le interesa la literatura. De hecho, estoy al 99% de que solo se unió porque le pareció divertido ayudar a fundar un club nuevo. Como fue la primera en interesarse después de la chica que propuso el club, le tocó el título de vicepresidenta. Dicho esto, a mí la literatura me interesa todavía menos que ella. Es lo que hay. Voy a probar en el club de anime. Venga, porfa. ¿Por qué te importa tanto? Bueno... Es que ayer les dije a las chicas del club que traería a alguien. Y Natsuki ha hecho cupcakes y todo. Jeje. No hagas promesas que no puedes cumplir. No sé si Sayori es de verdad así de cabeza hueca, o si es tan astuta que lo tiene todo planeado de antemano. Prefiero un largo suspiro. Está bien, me pasaré a comerme un cupcake, ¿vale? Sí, vamos. Y ese fue el día que ventí mi alma por un cupcake. Tímidamente, la sigo por el instituto y subimos unas asesoreras que dan a una zona que no suelo frecuentar. Sayori, llena de energía, abre la puerta del aula. Gente, ha llegado el nuevo miembro. Te lo he dicho, no me llames nuevo miembro. Y es un vistazo por el aula. Bienvenido al club de literatura. Encantadas de conocerte. Sayori, llena de energía, está diciendo cosas buenas de ti. ¿En serio? ¿Has traído a un chico? Bonita forma de cortar el rollo. Ah, Manuel, qué sorpresa tan agradable. Bienvenido al club. Me quedo sin palabras. Este club está lleno de chicas guapas. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Eh, lo siento. ¿Natsuki? Ajá. Al parecer la chica por deshielma Natsuki. Es la única que no me suena. Parece un poco tsundere. Es de compresión pequeña, así que parece una estudiante de primero. También es la que ha hecho los kakes, según Sayori. Puedes ignorarla si se pone malas. Sayori me susurra ese consejo al oído y luego se vuelve hacia las otras chicas. Bueno, esta es Natsuki. Tiene rebosante de energía. Y esta es Yuri. Nada más lista del club. No digas esas cosas. Yuri parece mucho más madura y tímida en comparación. Y diría que le cuesta lidiar con chicas como Sayori y Natsuki. Ah, bueno, encantado de conoceros a ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Sí, cierto. Me alegra de volver a verte, Manuel. Mónica sonríe con dulzura. Nos conocemos. Apenas hemos cruzado unas pocas palabras, pero el año pasado fuimos juntos a clase. Inteligente, guapa y atlética. Seguro que era la más popular. En definitiva, que está fuera de mi alcance. Que me sonría con tanta sinceridad se me hace un poco... Lo mismo, digo, Mónica. Ven a sentarte, Manuel. Te hemos dejado sitio. Así que puedes sentarte a mi lado o junto a Mónica. Iré a buscar los cupcakes. Y los he hecho yo. Así que yo iré a por ellos. Perdón, ¿a mí me ha mostrado un poco? Entonces, ¿qué os parece si preparo un poco de té? Las chicas han formado una mesa con los Pukitres. Como se hubiera dicho, lo han agrandado para que haya un espacio al lado de Mónica y otro junto a Sayuri. Natsuki y Yuri van a la esquina del aula. Y Natsuki coge una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Me siento junto a Sayuri. La situación sigue siendo incómoda. Natsuki camina orgulloso hacia la mesa con la bandeja en la mano. Vale. ¿Os habéis preparado para lo que viene ahora? ¡Tachán! ¡Guau! Natsuki quita el envatorio de la bandeja. Y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos. Decorados para que parezcan gatitos. Los bigotes están dibujados con el glaseado y las orejas son trocitos pequeños de chocolate. Pero qué cookies. No tenía ni idea de que se debía también la repostería Natsuki. ¡Clech! Jeje. Bueno, ya sabes. Venga, pilla ya uno. Sayuri es la primera que coge uno y luego un Mónica. Después voy yo. ¡Está delicioso! Sayuri habla con la boca llena. Y ya ha conseguido mancharse la cara del glaseado. Le doy la puerta al cupcake entre los dedos buscando el mejor ángulo para darle un bocado. Natsuki no dice nada. No puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi dirección. Está esperando que pruebe un bocado. Finalmente muerdo el cupcake. El glaseado es dulce y sabroso. Me pregunto si lo ha hecho ella. ¡Está riquísimo! Gracias, Natsuki. ¿Por qué me das las gracias? Ni que... No he oído esto antes. ¿Los hubiera hecho para ti o algo? Creo que técnicamente sí que lo has hecho por mí. Sayuri dijo... Bueno, a lo mejor... Pero no para ti en particular, bobo. Vale, vale. Renuncio a enfrentarme a la lógica retorcida de Natsuki. Dejo la conversación. Yuri vuelve a la mesa con un juego de té. Coloca una taza con cuidado delante de cada uno. Y luego pone en la tetera junto a la bandeja de los cupcakes. ¿Guardáis el juego de té en el aula? No pasa nada. Tenemos permiso de los profesores. Y al fin y al cabo, un buen libro entra mejor con una taza de té calentito. ¿No crees? Supongo. No dejes que te indimidí. Yuri, solo trata de impresionarte. ¡Eh! Eso no es... Yuri, ofendida. Aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo. El té y la lectura no me van demasiado, pero procuraré disfrutar de esta taza. Me alegra. Yuri, aliviada, esboza una tímida sonrisa. Mónica arquea una ceja y me sonríe. ¿Entonces qué te hace interesarte por el club de literatura? Temía que me hicieran esta pregunta. Algo me dice que no debo contarle a Mónica que Sayori me trajo prácticamente a rastras. Bueno, todavía no me he unido a ningún club y parece que Sayori está muy contenta con vosotras, así que no pasa nada. Que no te dé vergüenza. Tenemos que sentirte como en casa, ¿vale? Como presidenta del club de literatura, es mi deber que todo el mundo se pase bien. Mónica, me sorprendes. ¿Cómo es que hiciste fundar tu propio club? Seguro que podrías liderar cualquiera de los clubes importantes. ¿No eras un pez gordo del club de debate del curso pasado? Bueno, ya sabes. Si te soy sincero, me repatea el politiquío que rodea a los clubes importantes. Da la impresión de que te pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y cómo preparar eventos. Prefiero participar en algo que me guste de verdad. Y que sea especial para mí. Si consigo que alguien se interese por la literatura, pues recumplir mi sueño. Mónica es una gran líder. Yori asiente para indicar que también está de acuerdo. Pues me sorprende que aún no se hayan apuntado más estudiantes. Debe ser duro empezar un nuevo club. Podría decirse que sí. No hay mucha gente dispuesta a esforzarse por empezar algo de ECEA. Y menos cuando se trata de algo que nos llama la atención, como la literatura. Debes trabajar duro para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Por esa razón, los eventos escolares como el festival son especialmente importantes. Confío en que con nuestro trabajo en equipo haremos crecer este club antes de graduarnos. ¿Verdad, compis? ¡Sí! Nos ofertaremos al máximo. Ya te digo. Todo el mundo siente con entusiasmo. Tienen personalidades muy distintas. Pero todos comparten un mismo objetivo. Mónica debe de haber sudado tinta para encontrar a estas tres. A lo mejor por eso se han emocionado tanto antes de la idea de que se apunte a alguien más. Pero no sé si voy a estar a la altura de este nivel de entusiasmo por la literatura. Dime, Manuel, ¿qué te gusta leer? Bueno, a mí particularmente. Si es de afición. Fantasía. Eh... Poesía. Eh... Otro tipo de cosas como... A ver... Acción. Aventura. Mmm... Muchos otros vestidos. Ahora mismo no se me ocurren muchos más. Policiaco incluso también me gusta. El misterio. No me va en la histórica. Por qué paso me leo la historia. Eh... Y... Poquito más. Bueno. Eh... No sé muy bien qué responder. Estos últimos años he leído poquísimo. Eh... Manga. Un muro medio en broma para mis adentros. Nachuki levanta la cabeza de repente. Parece que quiere decir algo pero se queda en silencio. No parece que la lectura sea lo tuyo. Bueno. Eso se puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? He hablado sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. ¿Y tú qué, Yuri? Ah, terror también me gusta. A ver... Mmm... Yuri acaricia el borde de la taza con el dedo. Mis novedades preferidas. Sabes que construir un mundo de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo. Parecía reservada y tímida cuando entré pero por el brillo de sus ojos salta la vista que se encuentra más a gusto con sus libros que con la gente. Aunque, bueno, me gustan muchas cosas. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. Me sobra como un escritor puede sacar partido a propósito de tu falta de imaginación para sorprenderte. Últimamente también leo bastantes novelas de terror. Ah, ni una vez leí un libro de terror. Me agarro como un clavo ardiendo a cualquier cosa que entiendo. Ahora mismo... Es como si Yuri le estuviese hablando a la pared. ¿En serio? Eso no me lo esperaba de ti, Yuri. ¿Alguien tan dulce como tú? Supongo que tiene sentido lo que dices. Pero si una historia me hace pensar o me transporta a otro mundo, no puedo abandonarla. A menudo el terror surrealista consigue cambiar tu perspectiva del mundo aunque sea por un momento. Yo detesto el terror. ¿Y eso por qué? Bueno, es que la mirada de Natsuki se clava en mí por una fracción de segundo. Da igual. Es verdad, ¿a ti te gusta escribir sobre cosas cookies, no Natsuki? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? Te dejaste un borrador en la última reunión del club. Por lo visto estabas componiendo un poema llamado... No lo digas en voz alta. Devuélvemelo. Vale, vale. Tus cupcakes, tus poemas... Todo lo que haces es igual de cookie que tú. Sayori se escabulle detrás de Natsuki y le pone las manos en los hombros. No soy cookie. Natsuki, ¿cómo eres poemas? Sí, de vez en cuando. ¿Qué más te da? Me parece increíble. ¿Por qué no os compartes con el club algún día? No. Natsuki aparta la mirada. No os gustaría. Vaya. Así que te falta confianza. Entiendo cómo se siente. Hace falta algo más que confianza para compartir esa clase de textos. No hay forma más pura de escribir que hacerlo para uno mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponer tus civilidades, mostrar los rincones más profundos de tu corazón. ¿Tú también escribís, Yuri? ¿Podrías compartir en una de tus obras? Así sentirías precedente y harías que Natsuki se sentirá más cómoda compartiendo las suyas. Supongo que a Yuri le pase lo mismo. Oh, quiero leer los poemas de todas. Nos quedamos en silencio un momento. Vale. Tengo una idea, compis. Natsuki y Yuri miran perfejas a Mónica. ¿Qué os parece si volvemos a casa y nos volvemos a escribir poemas? Y la próxima vez que nos reunamos, los compartimos en grupo. Así participará todo el mundo por igual. Sí, me encanta. Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos vendría bien para crear un ambiente más acogedor en el club y estrechar vínculos. ¿Veas que sí, Manuel? Mónica me vuelve a dedicar una cálida sonrisa. No tan rápido, sigue habiendo un probleminidad. ¿Y a qué te refieres? Ahora que hemos vuelto al tema original de unirme al club, decido decir, sin tapujos, algo que me ha rondado la cabeza todo el rato. Nunca he dicho que me uniría a este club. Sayere me ha convencido para que viniera, pero no ha tomado ninguna decisión. Todavía me gustaría ver otros clubes y... He perdido el hilo. Las cuatro chicas me miran abatidas. Pero... Perdona. Pensaba que... Manuel... Chicas... Me siento indefenso ante estas chicas. ¿Cómo voy a tomar una decisión en frío cuando me tienen contra las cuerdas? En fin, si escribís poemas es el precio que debo pagar por pasar cada día con unos bellezones como ellas... Muy bien. ¿De acuerdo? Ya lo he decidido. Ya lo he decidido. Me uniré al club de literatura. Las chicas se animan una tras otra. Sí, qué contento estoy. Sojiri me envuelve con sus brazos y empieza a dar saltitos. Oye... Menudo susto me habías pegado. Me habría enfadado un montón si llego a descubrir que solo has venido por los cupcakes. ¿Entonces ya es oficio? ¿Entonces ya es oficio? Bienvenido al club de literatura. Gracias, supongo. Vale, compis. Visto lo visto, podemos decir que hemos acabado la reunión de hoy con buen pie. Recordad la tarea que tenemos para esta noche. Escribiste un poema para traerlo a la próxima reunión. Así podremos compartirlo en grupo. Mónica me mira de nuevo. Manuel, tengo ganas de ver cómo te expresas. Jeje. Sí, sí. ¿Podría impresionar a la estrella de la clase con mi mediocre capacidad para escribir? No. Seguro que la ansiedad empieza a comerme por dentro. En cambio, las chicas siguen charlando alegremente mientras Uri y Natsuki recogen la comida. Ahí está grabando, ¿no? Oye, Manuel. Sí. Oye, Manuel. Oye, Manuel. Ya que estamos aquí, ¿volvemos a casa dando un paseo? Es verdad. Sergio y yo nunca volvemos caminando juntos. Pero Sean se queda después de las clases para participar en el club. Claro. Buena idea. Bien. Bien. Y así salimos en el aula del club y volvemos a casa. Durante el recorrido, mi mente va saltando entre las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto, Mónica. No sé si seré muy feliz yendo al club de literatura dos días después de clase. Quizás surja la oportunidad de intimar con alguna de las chicas. Muy bien. Seguro que la suerte me sonríe si intento sacar al máximo partido de la situación. Y todo empieza por escribir el poema esta noche. Ha llegado el momento escribir un poema. Escoge palabras que creas que le agradarán a tu miembro favorito del club. Quizás suceda algo bueno con la chica que más le gusta de tu poema. A ver. Voy a elegir cosas que solo crea que le guste a Yuri. Infinito. Ah, pluma, vale. Ok. Resplandecente. Análisis es muy raro, así que... ¿Tiempo? Dolor. Ah. Exhibo. Asombro. Supurante. Deslumbrando. Desagravio. Variancia. Espejismo. Amor. Espejismo. Ah, muerde. No. Oster. Ha soltado esto. A ver. El... La ... Lagrimas a mí me gusta. Miseria. Ah. Eternidad. Dolor. Ah. Vértigos, rara Hola de nuevo, Manuel Que bien, ¿no has oído con el rabo entre las piernas? Que va, yo no hago esas cosas Se me hace un poco raro, pero pienso cumplir mi palabra Bien, he vuelto al club de literatura He sido el último en llegar, así que las chicas ya están pasando el rato Gracias por guardar tu promesa, Manuel Espero que este compromiso no se te haga muy cuesta arriba Es duro que te obliguen a zambullirte en literatura cuando no estás acostumbrado Venga ya, no hace falta que te compadezcas de él Sayori me dijo que ni siquiera pensabas unirte a ningún club este año Ni el año pasado No sé si piensas venir a hacer el zangano Pero si te pitorreaste, nosotras te prometo que te las verás conmigo Natsuki, ¿qué guardas tus mangas en el club? No eres quien para ponerte bravucona ¿Y? Natsuki no sabe si justificarse o replicarle a Monica El manga también es literatura Derrotada de un plumazo, Natsuki se deja caer en su silla No os preocupéis Manuel siempre lo da todo cuando se está divirtiendo Me ayuda con mis tareas sin que tenga que pedírselo siquiera Pues como cocinar, ordena mi cuento Qué manazo Sayori, eso es porque en tu cuarto hay tanto jaleo que es imposible pensar en otra cosa Y una vez casi le prendís el fuego a tu casa ¿Ah, sí? Sois muy buenos amigos, ¿verdad? A lo mejor me pongo un poco celosa ¿Por qué? Manuel y tú también podéis haceros buenos amigos Sayori Como si de Sayori parece no darse cuenta de la situación incómoda en la que acabé de ponerme Oh, oh Sayori ha traído algo para ti, ¿sabes? Espera, ¿Sayori? Sí, ¿para mí? La verdad es que no No seas tímida No es nada ¿Qué es? Da igual Sayori le ha dado mucha importancia, pero es una tontería Ay, ¿qué hago? ¿Eh? Lo siento, Yuri He hablado sin pensar Supongo que depende de mí solventar la situación Oye, no te preocupes Lo primero es que no esperaba nada Así que cualquier cosa ya será una sorpresa agradable Me hará feliz Sea lo que sea ¿Lo dices en serio? Sí No le daré importancia si tú no quieres que la tenga Vale Bueno, toma Dory mete la mano en su bolsa y saca un libro No quería que te sintieses excluido Así que te he escogido un libro que podrías disfrutar Es cortito, te tendrán enganchado aunque no estás acostumbrado a leer Y si te apetece, podríamos, ¿sabes? Comentarlo No fastidies Esta chica no podría ser más mona ni queriendo Has cogido un libro que podría gustarme a pesar de que soy lector pésimo Gracias, Yuri Lo leeré sin falta Cojo el libro entusiasmado Uff Bueno Tómate el tiempo que quieras para leerlo Tengo ganas de saber tu opinión Ahora que todo el mundo está en su sitio Esperaba que Mónica empezase con las actividades del club Pero no parece que sea el caso Soy Yuri y Mónica están hablando animadamente en un rincón Yuri está concentrada en su libro Y no puedo evitar fijarme en su expresión apasionada Diría que estaba esperando esta oportunidad Mientras tanto, Natsuki rebusca en el armario Me gustaría hablar un poco más con Yuri Pero al mismo tiempo también me sentía fatal por distraer de su lectura Veo de refilón la portada del libro Parece ser el mismo libro que me dejó Es más, parece estar leyendo las primeras páginas Ah, que mal Creo que se ha dado cuenta De que la estaba mirando Me mira de reojo Y nuestras miradas se cruzan durante medio segundo Como resultado oculta aún más su cara con el libro Eh, lo siento Estaba pensando en las musarañas Me murmuro esas palabras Para compensar la sensación de haberla de hecho sentir incómoda Ah, no pasa nada Si hubiese estado concentrada lo más seguro es que ni me hubiese enterado Pero tan solo estaba leyendo un poco este libro Así que ese es el libro que me dice, ¿verdad? Ajá Quería releer algunas partes Por nada en particular conste Tengo curiosidad ¿Cómo es que tienes dos copias del mismo libro? Ah, bueno, es que me pasé ayer por la librería y... Ah, no, no quería decir eso O sea, simplemente lo compré dos veces Ah, entiendo Es evidente que había algo que Yuri no me quería contar Pero decidí dejarlo correr Empezaré a leerlo dentro de poco Ah, me alegra de oírlo En cuanto empieces a poner... En cuanto empieces a ponerse interesante Te costará soltarlo Es una historia que engancha Y con lo que es fácil identificarse No me digas ¿De qué va, por cierto? Bueno... Yuri cierra libre y repasa la contraportada con los ojos Se titula Retrato de Markov En la portada se ve un símbolo de un ojo de aspecto desagradable Vale Es que no quería decir parte de algo importante por error Básicamente va de una chica de instituto Que se va a vivir con su hermana menor De la que no conocía su asistencia Pero empiezan a pasar cosas muy raras Se convierte en el objetivo de un grupo De gente que se fugó O de una presión en la que hacían experimentos humanos Y por si fuera poco Que su vida corra peligro A mayores tiene que determinar en quién puede confiar Haga lo que haga Acaba destrozando casi todas sus relaciones Y su vida empieza a venirse abajo Eso es muy... Muy oscuro, ¿no? Yuri lo contaba de tal forma que le parecía una historia entrañable Así que ese giro oscuro parecía salir de la helada De repente, Yuri se echa a reír suavemente ¿No te gusta esa clase de historias, Manuel? No, no sé eso No te preocupes Que no tengo ningún problema con esa clase de historias Eso espero Sí, ya ni me acordaba de que Yuri le va a dar esas cosas Tiene una fachada tímida y solitaria Pero en realidad su mente parece ser completamente diferente La razón es que ese tipo de historias desafían a ver la vida Desde una perspectiva nueva y desconocida Cuando pasan cosas horribles No porque alguien quiera hacer algo malo Sino porque tienen sus propios objetivos Y siguen sus propias filosofías vitales Y entonces, cuando creías que te identificabas con la protagonista Resulta que te la presentan como una ingenua Por haber permitido que su moral unilateral Defieran los planes del villano Estoy... estoy divagando, verás Eh, otra vez no Lo siento Eh, no tienes por qué disculparte No he perdido el interés, tranquila Bueno Entonces supongo que no pasa nada Pero algo me dice que debería comentarte Que tengo este problema Cuando dejo que los libros y la escritura Inunda en mis pensamientos Tiendo a olvidarme de hacerle caso a la gente Así que te pido perdón de mi mano Por si acabo diciendo algo extraño Y no dudes en decirme que me calles Si empiezo a hablar demasiado Eso es... De verdad que creo que no tienes de qué preocuparte Lo único que indica todo esto que me cuentas Es que sientes pasión por la lectura Y lo mínimo que puedo hacer es escucharte Que por algo estamos en un club de literatura Ah, eso... Bueno, eso es cierto De hecho, creo que debería ponerme a leerlo de una vez ¿No te parece? No, no hace falta ¿Por qué lo dices? Hace un momento me dijiste que estabas deseando que lo hiciese Espera, que voy a coger el libro Cojo con rapidif el libro que había guardado en mi bolsa Vale, no te importa que me sienta aquí, ¿no? Me siento junto a Yuri Bueno, ¿estás segura? Te noto un poco inquieta Es que... Lo siento No es que no quiera que te sientes aquí Solo que no es que esté acostumbrado a estas cosas A leer acompañada, digo... Entiendo Pues avísame si te distraigo o lo que sea, ¿vale? Vale Abro el libro y empiezo a leer el prólogo No he tardado en comprender a qué se refiere Yuri con lo de leer acompañada Es como si percibiese su presencia por encima de mi obra mientras leo No es que sea algo malo de por sí Si te distrae un poco, pero en general es una sensación de confortante Puedo ver a Yuri por el rabillo del ojo Me fijo en que en realidad no está leyendo su libro La miro de reojo Más bien parece que está leyendo mil libros Perdona Yo tan solo Yuri, me estoy fijando en que pides perdón por todo ¿Eh? Ah, sí No, no pretendía Lo siento Es decir... Vale, así mejor, ¿no crees? Deslizo mi bubri hasta ponerlo junto al de Yuri Sostengo el libro entre ambos Ah... Supongo Yuri cierra su copia del libro con cierta timidez Los dos ojos casi se tocan cuando nos inclinamos ambos un poco para leer Me da sensación de que el brazo izquierdo molesta un poco Así que uso la mano derecha para sostener el libro Ah... Supongo que así será más difícil pasar la página ¡Espera! Yuri cierra el brazo izquierdo y sostiene el lado izquierdo del libro entre el pulgar y el índice Ah... Hago lo propio con la mano derecha y el lado derecho del libro De este modo, yo me encargo de pasar la página y Yuri la recoge bajo su pulgar Aunque como no podía ser de otra forma el cogerlo así Estábamos aún más cerca que antes Necesito que la situación se me distrae un poco Es como si pudiera sentir la calidez de la cara de Yuri Además de que la veo por el rabillo del ojo ¿Has acabado? Para pasar la página, digo Ah, lo siento Creo que me distraje un momento Vuelvo a mirar a Yuri a la cara Y nuestras miradas se cruzan No sé cómo voy a hacer para seguir el ritmo Ah... No pasa nada No estás acostumbrado a leer, ¿no? No me importa esperar si tardas un poco más que yo en leer Supongo que es lo mínimo que puedo hacer ¿Cómo has sido tan paciente conmigo? Eh... Sí Eh... Seguimos leyendo Yuri ya no me pregunta si he acabado de pasar la página En vez de eso, doy por sentado que ha acabado antes que yo Y paso la página cuando acabo Seguimos leyendo el primer capítulo en silencio Aún así, cada vez que pasamos de páginas es como un intercambio íntimo Llevando el pulgar libremente para liberar la página La cual se desliza con suavidad hacia su lado del libro Donde ella la atrapa bajo su pulgar Oye Yuri Puede que vaya a decir una tontería Pero la chica protagonista me recuerda un poco a ti ¿Tú crees? ¿En qué? Bueno, supongo que en muchos aspectos es mucho más directa Pero también mide meticulosamente todo lo que dice y hace Es como si tuviese miedo de hacer algo malo A ver, no es que pueda ver qué tienes dentro de la cabeza Pero hay unos cuantos matices que me recuerdan a tu forma de comportarte Entiendo Yuri se queda en silencio durante unos instantes Pero Manuel, yo diría que eso, eso, es de las cosas más horribles En las que nos podríamos parecer Qué vergüenza que pienses eso Espera, no lo decía en mal sentido ni nada Sí, pero nada, te aseguro que no sabía que eras tan cohibida con estas cosas Supongo que lo que quería decir era que me parecía un rasgo adorable Ah, pero con qué cosas me sales así de repente Yo... Vale, compis Creo que va siendo hora de compartir nuestros poemas de hoy con los demás Si lo demoramos demasiado, podría no darnos tiempo para todo Ah, Yuri será claramente aliviada de no haber tenido que terminar su pensamiento ¿Te parece bien, Yuri? Te veo un poco de bajona Lo siento mucho si no te apetecía Ah, no, qué va No pasa nada Yuri suelta el libro, lo cual provocó que se cerrase de sobre mi pulgar Vale Supongo que leeré un poco más esta noche ¿O prefieres que lo leamos entero juntos? Ay, eh... Supongo que me valen ambas opciones Muy bien, pues leeré un poco más esta noche Será más divertido si lo leemos juntos a partir de cuando la historia se ponga un poco más interesante ¿No crees? No te falta razón Si te apetece, puedes terminar los dos primeros capítulos por tu cuenta Muy bien Me pongo de pie Memorizo bien el lugar en el que se me quedé leyendo Y vuelvo a guardar el libro en la bolsa Por cierto, ¿os acordáis de escribir un poema anoche? ¡El poema! ¿Te imaginas? Sí Dejo de estar relajado de golpe No puedo creer que haya tratado a hacer algo tan vergonzoso Me costó encontrar la esperación para hacer algo que no había hecho nunca Pues creo que es el momento perfecto para compartirlos en grupo ¿Qué ganas? Yuri, Mónica... Susayori y Mónica parecen entusiasmadas al sacar sus poemas Susayori lo trae en una hoja rogada que arranca de un cuaderno de espiral Mónica, en cambio, ha escrito el suyo en un cuaderno de redacción Desde donde estoy sentado veo la perfecta caligrafía de Mónica Nasuki y Yuri también obedecen a reencañadientes y meten la mano en sus bolsas Yo hago lo mismo ¿Y a quién le enseño mi problema primero? Vamos en orden total Sin duda, Sayori es la chica con la que más a gusto la compartiría No menos una buena amiga Sí, el poema está bastante bien, Manuel ¿Seguro que es tu primera vez? Eh, sí Pero no me creo que sea una gran cosa ¿Acaso te tengo pinta de ser de esos chicos que escriben poemas en su tiempo libre? Supongo que tienes razón Supongo que precisamente por eso me has impresionado Si te digo la verdad, tenía miedo de que no te lo tomases muy en serio O incluso de que no escribieses nada Me alegra que al menos hayas escrito uno Que vayas escribiendo cosillas es algo que me recuerda que formas parte del club Aparte del hecho de que estoy de pie junto delante de ti en el aula del club Eh, sí, claro Todavía no le he cogido el gustillo del todo Pero eso no implica que vaya a romper mi promesa ¿Ves? Está como dije antes, Manuel En el fondo no eres nada egoísta Experimentar con cosas nuevas por hacer felices a los demás Eso es algo que solo está al alcance de gente de corazón puro Eh, gracias Sayori No sé si Sayori llega a comprender plenamente mi motivación para estar aquí No obstante, no puedo negar que ella fue unos motivos para unirme al club Sabiendo lo importante que es todo Que es todo esto para ella Y tal Sí Eh, y me voy a asegurar de que te lo pases en grande aquí ¿Vale? Esa será mi forma de darte las gracias Vale Confío en que cumples tus promesas, pues Bien Bueno, ahora me toca Te toca leer mi poema, ¿no? No te preocupes Que se me da fatal Eso ya lo veremos Querido rayo del sol Tu brillo atraviesa mis persianas por la mañana Siento que me has echado de menos Me besas en la frente para que salte de la cama Haces que me frote los ojos para desperazarme ¿Quieres que salga a jugar? Confías en mí para dejar las nubes de lluvia Mira el cielo El cielo es azul Es mi secreto, pero también confío en ti De no ser por ti, dormiría para siempre Pero no estoy loca Quiero desayunar Interesante Interesante Lo último Esto es solo una interacción Pero ¿Os he esperado hasta esta mañana para escribir esto? No Solo un poco No se puede contestar solo un poco a una pregunta de sí o no Me olvidé de hacer la noche Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor No seas borde Así me esforcé a tope Claro No me fería que fuese un mal poema Pero te quedo bastante majo A ver Como diría yo Transmite que es algo muy tuyo ¿En serio? Sí Sobre todo este último verso Preparé huevos con tostadas Incluso a pesar de que llegabas tarde a clase No es bueno saltarse de desayuno Ah, te lo hice ya No es bueno saltarse de desayuno Pero me paso todo el día de mala leche Bueno, supongo que no tienes el tema de discutir En fin, gracias por enseñármelo Jiji Ha sido muy divertido Mónica está mejor Ah, sí La próxima vez no me olvidaré Pienso escribir el mejor poema de la historia Bueno, pues lo espero con ganas A ver Natsuki Manuel, si no vas a tomarte el club en serio Yo te sugiero que te vayas a casa ¿Qué? Qué dura ¿Qué pasa? ¿Acaso pretendes que me crea que te has esforzado? Tan estúpida me crees Que no soy escritor Sí, vale Puede que no sea gran cosa Pero me he esforzado No tiene nace aprendido, ¿no? Si aún no estás orgullosa del primer poema que escribiste en tu vida Me encantaría leerlo ¿Duele solo de recordarlo? Vale Te pido perdón Supongo que puedes mejorar Te haría algunas correcciones Pero casi mejor te recomiendo que empieces tecer otra vez Me parece bien En fin Supongo que para gustos colores Bueno, supongo que me toca compartir el mío Conociéndote solamente piensas que es una estupidez de poema Las águilas vuelan Los monos saben trapar Los grillos saltar Los caballos saben competir Los púhos aguantan sin dormir Los pepados saben correr Las águilas volan Las personas lo pueden intentar Pero poco más Tiene trasfondo, ¿eh? Deja que no te va a gustar Sí que me gusta ¿Qué? Dime la verdad Es la verdad ¿Por qué estás convencida de que no me iba a gustar? Bueno Porque sí En el sitio todo el mundo piensa que todo lo que escribas ha de ser algo mega sofisticado Y tal Así que la gente no sabe tomar muy en serio mis textos ¿Pero acaso el objetivo de los poemas no es que la gente pueda expresar sus sentimientos? El estilo que tengas al escribir no invalida ni resta valor al mensaje que quieres transmitir Sí Eso es Me gusta que el estilo sea fácil de leer Pero con una historia que te da de lleno en los cigadillos Tal y como ocurre en este poema Lo cierto es que puede hundirte un poco eso de estar siendo rodeada de gente que hace cosas maravillosas Así que decidí escribir sobre el tema Entiendo El estilo de escritura sencillo también tiene otras cosas muy buenas Que se le da más importancia al hecho de jugar con las palabras Por ejemplo, yo puedo intentar rimar todo el poema Pero no rimar el título o verso a propósito Suele ayudar a transmitir la emoción en la última línea Como has hecho tú Supongo que le he transmitido más emociones de las que pretendía Eso es lo que implica ser una profesional Vale, ahora que hayas aprendido algo No te esperabas algo así de la más joven del club Supongo que no Decidí seguir en la corriente con ese último comentario Me da igual la edad que tengas cada persona Pero si Natsuki está orgullosa de su trabajo No pienso arrebatarle eso Vamos con la siguiente Me percatan que los ojos de Yuri brillan Mientras lee el poema Excepcional ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Eh... ¿He dicho eso en alto? Al principio Yuri se tapa solo la boca Aunque luego acaba tapándose toda la cara Yo... Pa' odiarme De verdad que no has hecho nada malo Yuri Eso es... Supongo que tienes razón ¿Por qué me pongo nerviosa? Yuri respira hondo Bueno ¿Cuál es tu experiencia escribiendo? Tu uso de imaginarios y metáforas Indica que has escrito mucha poesía en el pasado ¿En serio? Vaya, eso es de gran elogio Viniendo de ti Pero de verdad sé que esta es mi primera vez ¿No? Yuri me mira fijamente con un gesto imper... Imperterrito Y luego vuelve a leer mi poema Vale Sí, eso lo sé Lo que quería decir era... Yuri se va apagando Incapaz de encontrar una excusa Pasa el dedo por encima de las palabras del poema Como si intentase analizarlo más a fondo Sí... Vale Este es el motivo por el que llegué a esa conclusión A ver, es que hay una serie de hábitos de escritura Que suelen ser típicos de los nuevos escritores Tras haber pasado por ellos, yo también acabé aprendiendo a reconocerlos Creo que lo más destacable que les veo a los nuevos escritores es que intentan marcar mucho su estilo En otras palabras, tienden a elegir un estilo que dista mucho del asunto a tratar Y acaban intentando hacerlos sacar de forma artificial El resultado final es que tanto el estilo como la expresión se resienten Parece que la actitud de Yuri cambia radicalmente en cuanto tiene claro que decir El tarzomodio se percibe y habla como una experta Obviamente eso no es algo de lo que se te pueda culpar Hay muchas habilidades y técnicas diferentes para escribir hasta el poema más sencillo No se trata solo de encontrarlas y potenciarlas De hecho, conseguir que funcione como un todo es posiblemente la parte más compleja Puede que te lleve tu tiempo, pero es cuestión de práctica De aprender experimentando y de probarles cosas nuevas También espero que todas las integrantes de este club te hagan comentarios útiles Aunque Nachoki podría tener cierta debilidad Eso sí ¿Debilidad? ¿A qué te refieres? Ah, bueno Da igual No debería hablar así de las demás Lo siento No pasa nada No sé si Yuri se está pidiendo por él a sí mismo, a mí o a Nachoki ¿Te importa si leo ahora tu poema? ¡Hazelante! Me gustaría explicar el proceso creativo que seguí Yuri sonríe con gesto de un soñador Como si fuese una oportunidad única para ella Lo cual, en cierto modo, es bastante gracioso ¿No se supone que esto es un club de literatura? El fastasma bajo la luz Los bucles de mi pelo se iluminan bajo la luz ámbar Se bañan en ella Debe ser este La última farola que queda La única que resiste al paso del tiempo La última que aún no ha cambiado por el enfermizo tono verde azulado del futuro Me baño en ella En calma, respiro aire del presente Pero vivo en el pasado La luz en Dedeyea y yo también en Dedeyeo Lo siento Lo siento Tengo una reta Letra horrible Eso es porque no has visto la mía, Yuri ¿Qué? No estaba pensando en eso para nada No sé ¿Cómo has tardado tanto en leerlo? Bueno, eso es porque no estoy acostumbrado a leer manuscritos Lo siento es que me parece que tienes una letra preciosa Ah Qué alivio También me ha gustado mucho el poema Era cortito pero en así conseguía ser muy descriptivo ¿No te pareció demasiado corto? Me quiso un poco Suscribir poemas más raros por lo general Te entiendo Literalmente Tengo páginas enteras de poema En absoluto Me alegro mucho de que te haya gustado Si te soy sincera Como esta primera vez que los compartimos Quería escribir algo un poco más agradable Algo fácil de dirigir, supongo ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? Mmm, claro Aunque en realidad la historia no es sobre un fantasma, Manuel ¿En serio? Bueno, pues creo que no lo he entendido En fin Supongo que solo le echaste un pistacito rápido por encima Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus pensamientos, sentimientos y experiencias a través de su obra Por general, una obra oculta mucho más de que una simple historia, un cuadro o una imagen En este caso, puede que la protagonista del poema no sea más que una comparación simbólica y metafórica con un fantasma Alguien que no puede despegarse del último lugar en el que se sintió a gusto Y que es incapaz de dejar atrás el pasado Y por ello, mismo pronto se quedará sin nada Si lo pones así, el poema gana mucho en solemnidad Ni se me había ocurrido algo así Es impresionante ¿Eh? No es para tanto, de verdad Esto yo también era impresionante, así que... Eh, que va Se me ha quedado claro que podía aprender un par de cosas de ti ¿Tú crees? Sí, por supuesto Ah, es decir, verás Al principio estaba un poco nerviosa por todo esto Pero al final lo he disfrutado mucho Voy a seguir esforzándome a tope por ti, Manuel Ah, yo también ¿Y a quién le enseño al último? Mónica Hola, Manuel ¿Qué tal te lo estás pasando? ¿Esto bien? Genial, me alegro Por cierto, ya que llevas poco aquí y todo eso Si tienes alguna sugerencia para el club Con actividades nuevas o cosas que podamos mejorar Soy todo y dos Que no te dé palo comentar lo que se te ocurra, ¿vale? Vale, lo tendré en cuenta Pues claro que me da palo comentar lo que se me ocurre Así que prefiero no meterme mucho en esos veringenales Hasta que esté más intrigado En fin ¿Te apetece compartir tu poema conmigo? Me da un poco de corte, pero supongo que no me queda de otra Tranquila, Manuel Hoy estamos todos un poco cortados, ¿sabes? Pero es el tipo de barrera que todos acabaremos derivando con el tiempo Sí, eso verá Le doy mi poema a Mónica Mmm, buen trabajo No dejaba de decir guala en mi cabeza mientras lo leía Es muy metafórico No sé muy bien por qué, pero no esperaba que escribieses algo tan profundo Supongo que te he subestimado Para mí es más fácil cuando la gente tiene pocas expectativas conmigo Así siempre se nota cuando hago el mínimo esfuerzo Eso es hacer trampas En fin La cosa es que te ha funcionado ¿Sabes qué? A Jory le gusta esta forma de escribir, ¿verdad? Le encanta leer cosas llenas de imaginaría y simbolismo Algo muy distinto a lo que escribes a Jory Quien prefiere las palabras simples y directas para describir la felicidad y la tristeza Jory busca que sus lectores se queden pensando en el significado de sus palabras Es un desafío escribir así y que funcione Permite tanto que la gente sienta algo a leerlas Como que puedan analizar todos sus motices Puede llevar años de práctica Algo que Jory parece tener Aunque nunca se lo he preguntado Me falta mucho para llegar a su nivel No te preocupes por eso Tú a tu ritmo Segue explorando y aprendiendo mientras pruebas cosas nuevas Seguro que acabo probando un montón de cosas distintas Creo que me va a llevar bastante tiempo sentirme cómodo con todo esto No pasa nada Me encantaría ver como pruebas cosas nuevas Es la mejor manera de encontrar tu propio estilo Las demás son un poco tendenciosas con sus propios estilos Pero tranquilo Quien suena estaré aquí para ayudarte a encontrar el estilo que mejor encaje contigo No te obligas a escribir como los demás quieran que escribas Tampoco es que tengas que impresionar a nadie ni nada parecido En fin, ¿te apetece leer mi poema? No te preocupes No se me da muy bien Pareces muy insegura de ti mismo para alguien que no dice no ser muy buena Bueno, es que tiene que parecer que soy una persona segura Pero eso no significa que si no me siento así, ¿sabes? Entiendo Bueno, pues voy a leerlo El agujero en la pared Es imposible que fuera yo Mira la dirección que sobresale la masilla Un vecino escandaloso Un novio enfadado Jamás lo sabré No estaba en casa Miro dentro buscando una pista No, no veo nada Me tambaleo Ciega Me lata como un rollo de película que alguien dejó al sol Pero es tarde Mis retinas Ya se han quemado en ellas para siempre la imagen Para siempre la imagen absurda Solo es un pequeño agujero No era demasiado luminoso Era demasiado profundo Se lo acaba para siempre hasta ocuparlo todo Un agujero de infinitas opciones Ahora me cuenta de que no estaba mirando dentro Estaba mirando fuera Y él, al otro lado, era quien miraba dentro Bueno, ¿qué opinas? Tiene un estilo muy improvisado Creo que se llama No lamento No soy la mejor opción que pedirle opinión Pa' pedirle opinión No pasa nada Si, esa clase de estilo se ha puesto muy muy de moda Últimamente Muchos poemas empiezan a poner énfasis en medir bien los tiempos entre palabras y versos De ese modo Transmite mucho más fuerza cuando los recetas en voz alta ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración? Bueno, no sé muy bien cómo explicártelo Supongo que podría decir que hace poco he tenido una especie de epifanía Es algo como... Es algo que ha influido un poco en mis poemas ¿Una epifanía? Sí, algo así Me pone nervioso el hablar de cosas tan profundas Porque es todo como demasiado intenso Quizás pueda explicártelo cuando todas nos sabemos mejor En fin Aquí va el consejo poemil del día A veces cuando escribes un poema o una historia Tu cerebro se asesina demasiado con un punto concreto Si te esfuerzas demasiado en intentar que dicho punto sea perfecto Nunca avanzarás Oblígate a escribirlo como sea Y ya lo irás puliendo luego Otra forma de expresarlo sería la siguiente Si dejas el boli apoyado sobre el mismo sitio durante demasiado tiempo Acabarás teniendo un gran borrón de tinta Mueve la mano y deja que fluya Ese es mi consejo de hoy Gracias por escucharme Supongo que no falta nadie He hecho un vistazo por el habla Y... Como no falta nadie Y ya llevo una hora Lo dejaremos por aquí Sí Lo dejo aquí Y voy a guardar Eso era el 1607 Ah no Son el 43 No sé por qué no puedo guardarlo aquí Vale Bueno Pues eso es todo En fin Si os gusta Y queréis más Suscribíos Y dejad un like O un comentario Muchas gracias Un besazo Y Y Gracias.